Vamos a la casa en vivo, están tirando fuegos artificiales al lado de la casa, rarísimo, fuegos artificiales, están todos en pedo, les pegó mal el vino, y vamos a ver qué pasa, vamos por favor. Uy, furia, vení a ver, todos los artificiales en la casa, son, 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 No hay por qué, no hay por qué. Va amigo, la pura madre boludo. Fuegos artificiales. Mate, Paco. Es navidad. Es bola. ¡Vamos! Mirá qué lindo, mirá qué lindo. ¡No! ¡Mirá amigo! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Ahí está, ahí está. no que bueno ustedes es la cancha es para nosotros Chilo ¿Qué? tan grandote al pedo hace frío ¿Qué no va a hacer frío? hace un frío bárbaro ¿Qué no va a hacer frío? están todos contentos por el vidito están todos contentos por el vidito ¿Qué onda? todo lo que lo que acá hay en una y por allá ya tengo casi todo ¿en serio? ¿la play? ¿tú eso? ¿tenés? tengo casi todo tengo en un play amigo sí ¿hasta un chino? no, la casa también no, no pero eso es falta la casa falta Chilo pará Chilo ya querés la casa Chilo dejate joder tanta desesperación Chilo por la casa obviamente que no te la van a dar al otro día ¿qué te pensás Chilo? que tenés la puerta armada en la puerta de tu casa ¿qué te pensás Chilo? que tenés la puerta en la casa armada en el lobby del edificio donde viví Chilo Dios mío chao chao bueno te voy a regalar entonces todo falta reclamar pocas cosas no la gesto es todo tuyo la pata no me da más no la gesto es todo tuyo pedí que te den un coso hija lo juro eh ¡venga! ¡venga! sí Isa no te he sentido que estés chachá cuando baila Licha baila solo chachá apá 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 los vino los puso cariñoso el vinito los puso estos dos se chapan en cualquier momento escuchá ¿y cuál? ¿y cuál? ¿y cuál? ¿eh? mirá mirá ¿qué fue yo? ¿por qué? mirá 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 pero partile la boca partile la boca venga dale Nicolás si te gusta esas duchas esos baños de los bro raros que daban Dios mío dudoso siempre esos baños dudosos que nunca me terminaron de cerrar ¿qué? nunca me terminaron de cerrar chau Luchy chau Luchy chau Luchy ay Dios boludo están todos los bro mal los cuatro ¿volvemos a estar los bro? bro nick bro nick bro nick bro 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ché escena de celos acá no por favor ¿eh? ¿él me hace escena de celos? sí vos estás muy tóxico mal ¿arranda con los celos? está muy bien no 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 el chino que se fue hace una semana no es el mismo chino de ahora el chino de hace 15 de chino está cambiado o sea no 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 es un chino tóxico un chino del kid los de valilla yo no soy el chino perdés cuidado que estuve con el licha todo el día y ya me lo chapé tres veces tres picos me dio yo mal afuera no sabés chau Mili chau Mili afuera no sabés no sabés lo que pasa dentro del chino no sabés no sabés lo que pasa ¿qué es esa cara? sabés la cosa que pasa afuera a ver cómo el chino lo agarra de los pelos esos al licha lo agarra de enrodete sabés cómo le quedan los ojitos blanquito le quedan lo fundamental este es el chino bromance bromance es bromance bromance es bromance ¿por qué no? ¿no le dieron las bailijas todavía ustedes? ¿por qué haces así? ¿así cómo? así ¿qué hice? ¿por qué estás así? tremendito porque el chino que estuvo en la casa durante cuatro meses no fue no seis meses no es el mismo chino que ustedes están viendo afuera señor hasta Emma se está dando cuenta de que el chino cambió de que el chino no es el mismo sí ¿por qué estás así tremendito? y bueno ¿por qué sos tremendito? tremendito ¿cómo? sos tremendito vos ¿eh? sí sos bandido vos ¿eh? el chino es bandido no el chino es otro ¿qué va a ser bandido? ¿res en chino? ¿res en chino? ¿res en chino? ¿dónde vas? ¿bandido? ¿res en chino? se nos cayeron las caretas ¿por qué no? ¿no le dieron las bailijas todavía ustedes? ¿por qué haces así? ¿así cómo? ¿así? ¿qué hice? ¿así? ¿por qué? ¿por qué estás así tremendito? ¿sí? ¿por qué estás así tremendito? ¿por qué sos tremendito? ¿tremendito cómo? sos tremendito vos ¿eh? sí sos bandido vos ¿eh? ¿tremendito? ¿chino es bandido? ¿chino es bandido? ¿qué va a ser bandido? ¿chino es bandido? ¿a dónde vas? ¿bandido? ojito 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 Tintu te mando un beso cuidalo al chino se está guardando mal está haciendo el vivo acá es un brawman saludos Tintu saludos Anto mamá les mandamos un beso muy grande las extraordinarias bueno 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 yo te hice ¿cómo cómo cómo? ¿la extrañás a la Tintu? ¿Nicolá? apa 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 ¿bandidito? ojito ¿eh? mirá vos Nicolá ¿eh? para Nicolás Tintu te mando un beso cuidalo al chino que se está guardando mal mirá mi amor ¿qué hace en el vivo? está haciendo el vivo acá es un brawman saludos Tintu saludos Anto Tintu mamá les mandamos un beso muy grande las extraordinarias bueno ¡apá! bueno yo te hice ¡apá! ¡apá! ¡ahí nos vale todo! ¡hulá! ¡esto parece un 15 de Garden! ¡esto parece un 15 de Garden! ¡acó mi compás! la quiero la chula ya vamos chula mi hija está explotando tu hija está explotando ah tu viejo tu viejo mi viejo mi viejo bueno hoy vimos un clip de que estaban ustedes hablando y estaban vos diciendo no es fula es Juliana y están están gritando allá atrás y nos vemos y nos vemos